Bendiciones amados hermanos y hermanas de Manmins, soy la hermana Maurel Julia Cortés Herón de la célula Manmins, en Sovalle, Colombia. Quiero presentar mi testimonio que recibí por el culto de sanidad que hizo el pastor David con el pañuelo de poder que ha orado mi pastor principal, el reverendo Jerov Lim. Quiero presentar mi testimonio, yo sufrí de infección vaginal hace mucho tiempo, entonces yo creo que Dios le puso el sentir al pastor David que hiciera el culto de sanidad para que yo sea sana. Y yo recibí el mensaje que dio mi pastor principal y mi pastor David en el culto de la tarde, en el culto de la tarde que tenemos que tener la fe verdadera, la fe viva, no una fe muerta. Entonces yo estuve atenta a ese mensaje y después cuando oramos por arrepentimiento, yo oré fervientemente. Y cuando oraron así por todos, así como era el pastor principal, yo recibí esa oración con fe y lloré. Y después el pastor oró nuevamente y en esa vez lloré más que la primera y lloré. Y después el pastor dijo que nos revisáramos, pero ahí estaba ardiendo, entonces yo pensé que me está saliendo, es todo lo infectado que estaba, todas las baterías me estaban saliendo y estaba viniendo. El fuego del Espíritu Santo que estaba quemando, toda la batería, toda la batería que yo tenía. Entonces, cuando terminamos el culto de la tarde, vine a casa, me cambié y entonces me lavé. Y después, ya no me ardió, no me salió sangre. Y después, yo le dije a mi mamá que me revisara. Entonces, ella me dijo que el otro día me iba a revisar. Entonces, yo dije, bueno. Entonces, al otro día, yo fui a lavarme. Y no salí con infección, no me salió sangre, no me ardió. Entonces, yo le dije a mi mamá que me revisara. Entonces, ella me revisó. Y ella me dijo que no, que amanecí sequita y sanita. Entonces, yo esperaba darle toda la gloria y honra a Dios Padre que me sanó. Por la oración con el pañuelo de poder que ha orado mi pastor principal. Y ahora que él cuando salga, va a salir con más poder. Que van a salvar a muchas almas del mundo. Yo quiero acompañar a mi pastor David, a mi pastor principal en la misión mundial en toda Latinoamérica. Bendiciones, amados hermanos.